Hasta antes de llegar acá era como un sueño, encima salir de la Brava, donde no hay colectivo. Llegué al gobernador Crespo, tenía colectivo al mediodía, lloviendo, y bueno, y a mitad de camino el señor Pablo Galici, que es una persona excelente, llamarme y decirme, vení, que acá está el operativo, se va a hacer, y para mí la verdad es que se me hizo un odio en la garganta. No esperé que en tan poco tiempo que tenga una respuesta como la que hoy me llevo. Bueno, Lidia, ¿hace cuánto se inscribió para poder obtener estos aportes? Apenas se enteró de esta medida, ¿qué es lo que hizo? Bueno, yo me había acercado, la verdad es que intentando hasta esta oficina, donde el señor Galici me atiende maravillosamente y me toma datos, me dice, y hace 15 días, no sé si hace 15 días o menos, me llama y me dice, Lidia, te vamos a jubilar, ya pronto te aviso, te confirmo el día que tenés que venir para que te prepares y te vengas, vas a tener una jubilación. No podía creerse, la conté a mis hijos, me decía, ¿cómo tan pronto? Y el día miércoles me dice, Lidia, organizate porque sos de lejos, que el sábado vamos a estar. Hoy cuando me confirma y con la novedad que me llevo de que ya en diciembre puedo cobrar este beneficio y que yo que nunca tuve, no tengo ninguna ayuda social, un beneficio de esto es muy importantísimo. Así que vuelvo a agradecer inmensamente a todo el personal de ANSEA, a las autoridades principales que han tomado, que han sacado esta medida y reitero especialmente al señor Pablo Galici, porque aparte de que por ahí sea su obligación pero tomarse la molestia de llamarme, de avisarme, de atenderme yo con la ansiedad de decir, mirá salir, no mirá salir, es mandando mensajes, inmensamente agradecida. Bueno, Lidia, a disfrutar de este aporte y bueno, de la jubilación que ha llegado para usted. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad es que me voy muy conforme a la brava, donde voy a llevar este mensaje, contar que para mí esto es tremendamente, me va a ayudar a salir adelante en todo lo que, aparte de mis emprendimientos, esto es una gran ayuda, donde voy a tener una obra social que la necesito y nunca la puedo tener.